Hoy volvió a la arena pública la ex vicepresidenta y ex dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una carta de 33 páginas titulada Argentina en su tercera crisis de deuda. En esa carta, en ese largo documento político que Cristina arranca citando a Juan Bautista Alverdi con una cita de Alverdi en contra del endeudamiento del Estado, en contra del endeudamiento público lo que hace es poner en perspectiva la actual gestión de Javier Milei que cumple ya 65 días y también revisar la propia, esa gestión del Frente de Todos que terminó el 10 de diciembre con una economía maltrecha y que justamente por la falta de respuestas que dio nos dejó en manos de un grupo como el que actualmente lleva adelante las riendas del país. Bueno, Cristina es algo autocrítica respecto del Frente de Todos, poco autocrítica respecto del rol del kirchnerismo en esa coalición revisa críticamente el acuerdo con el Fondo Monetario que firmó el Frente de Todos que firmó Martín Guzmán, el ministro de Economía, antes de ser eyectado del cargo justamente por las desinteligencias a las que no alude esta carta, desinteligencias entre Cristina y Alberto Fernández que surcaron todo el gobierno, toda la gestión del Frente de Todos y que de algún modo también le impidieron cumplir con su contrato electoral como acepta que efectivamente pasó la ex vicepresidenta. Lo que a mí más me interesa es lo que dice de esta crisis, de este momento contra lo que había circulado, contra las versiones que hablaban en su nombre hace pocos días Cristina Kirchner es muy crítica, muy crítica de la gestión económica de Javier Milley dice lo siguiente Hasta el momento el nuevo gobierno solo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico Como les decía, con muy poca autocrítica respecto de su propio rol en el último gobierno pero con mucha dureza a la hora de evaluar los resultados que obtuvo el Frente de Todos Cristina se refiere a este momento como el momento de la tercera crisis de la deuda Y se refiere a esta tercera crisis de la deuda obviamente en relación a la que protagonizó la Argentina en 1989 después del megaciclo de endeudamiento de la dictadura militar que en parte continuó lamentablemente ya entrada la democracia con Raúl Alfonsín y la legitimación de todo eso actuado por los militares y también de la otra crisis grande que muchos de nosotros recordamos porque la vivimos ya en carne propia que fue la de 2001 La de 2001 es una crisis en la que la mayoría de los que hoy son adultos ya tenían uso de razón en Argentina y que recordamos de modo más vivencial pero que se sucedió después del que Milley considera el mejor gobierno de la historia y la mejor gestión económica de la historia que fueron respectivamente las de Menem y Cavallo aquí en la Argentina durante la convertibilidad Para mí, Cristina da en un clavo cuando señala que en cada una de esas crisis de la deuda se produjo una expropiación En cada una de esas crisis de la deuda el poder, la elite metió la mano en el bolsillo de toda la población para resolver esa crisis y eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que yo lamentablemente no veo a nadie denunciar en la magnitud, en la proporción en la que nos está dañando porque lo que bien señala Cristina es que esto que pasó desde que asumió Milley es algo que empieza a parecerse al plan Bónex de 1990 o al corralito de 2001 en el sentido de que nos meten la mano en el bolsillo de que nos expropian Aquellas dos expropiaciones la del plan Bónex y la del corralito fueron explícitas porque en algún momento algún ministro Hermán González primero Domingo Cavallo después salió y dijo ¿saben qué? No pueden sacar la plata del banco la plata del banco no es más tuya y eso es una violación de la propiedad privada a gran escala a la escala de millones de personas que bueno no parece condenar tanto este gobierno que tanto critica a los que en su momento criticaron la propiedad privada o a los sistemas políticos que no la pusieron en el centro de su cosmogonía Bueno, Milley habla mucho en contra de los comunistas pero no habla de cómo Menem le metió la mano en el bolsillo con el plan Bónex a la gente antes de la convertibilidad no habla de cómo Cavallo con el corralito le dijo a toda la clase media vos podés sacar solamente 250 mangos por semana del banco no dice tampoco cómo esas expropiaciones terminaron con fuertes pérdidas porque el que tenía un plazo fijo terminó en algunos casos resignando la mitad de eso o hasta dos tercios de eso si lo quiso sacar en el momento ahora lo que está pasando ahora también es una expropiación porque lo que vivimos en diciembre fue una inflación del 25,5% esta tarde sale la inflación de enero que va a estar en torno al 20% y febrero los estudios económicos más prestigiosos dicen que no va a bajar del 15% de inflación el gobierno dice que a pura recesión pelando de pesos la plaza y haciendo que se frenen todas las actividades como ya se frenaron en enero van a frenar los precios también que gente se quede sin laburo o que gente se quede con sueldos viejos no actualizados y no pueda comprar las cosas va a hacer que esos precios dejen de subir pero la medición de la semana pasada de inflación de alimentos marcó 3,8% muy por encima del 1% que había marcado la semana anterior según LSG y todas las consultoras que miden semanalmente la inflación dan cuenta de que repuntó de vuelta a principios de febrero un poco quizás porque en un reacomodamiento de precios después de una hiper devaluación como la que hizo Caputo apenas asumió en diciembre bueno, todos sentimos que nos quedamos atrás entonces tarda meses en terminar de acomodarse aun cuando haya una recesión machaza como la que se viene ahora y además hay otro factor que impide que bajen los precios que es que liberaron todas las ventas al exterior con lo cual lo que no se venda acá porque no hay plata se va a vender afuera la carne que no se coman en asados los argentinos los domingos porque el asado vale 8 lucas el kilo se lo van a exportar a China y el que cría y engorda la vaca va a facturar lo mismo solo que no va a sentirse ese olor asado los fines de semana en los lugares donde la gente tiene parrilla por eso por eso el programa de Caputo es un programa que vuelve a expropiar a la gente que vuelve a funcionar con la tuya como dicen los libertarios con la tuya contribuyente no con la tuya laburante porque lo que está haciendo Milley lo que está haciendo Caputo es volver a expropiar en este caso no el pequeño ahorro sino el pequeño ingreso y quizás termine expropiando el pequeño ahorro también porque si efectivamente el plan de Milley es dolarizar que a veces parece que sí a veces parece que no que el domingo le dijo el sábado perdón le dijo a Marcelo Bonelli es dolarizar pero el año que viene que antes había dicho sí estamos muy cerquita porque ya juntamos 6.500 millones de dólares como si se pudiera mantener el ajuste del mes de enero o como si pudiera mantenerse el ritmo de compra de reservas que viene haciendo el Banco Central hasta ahora de la cosecha del año pasado con la cosecha nueva cuando todos vemos que justamente después de una mega devaluación empezaron a liquidar los exportadores porque tenían muchos más pesos a cambio de cada dólar pero ahora empiezan a mirar marzo y empiezan a decir che yo con esta inflación si el dólar lo dejaron quieto no liquido espero la próxima devaluación entonces si el programa de mi ley es dolarizar y llega al momento de la cosecha sin los dólares suficientes a pesar de que dijo que jamás afectaría la propiedad privada bien podría ser lo que ya está haciendo Caputo con el Bopreal en el Banco Central emitir deuda en dólares para emitir otra vez un bono sobre los pasivos remunerados que tiene el Banco Central que están cada vez más licuados las Lelix estoy diciendo pero que tienen como contrapartida los depósitos de los ahorristas en los bancos ¿qué pasa si mi ley decide además de ajustar con la tuya dolarizar con la tuya? bueno en ese caso se va a haber consumado efectivamente esta tercera expropiación de la que habla me parece con buena puntería una ex vicepresidenta ex dos veces presidenta que en cambio no acepta autocríticamente su rol en el desaguisado que fue el gobierno del frente de todos está el diagnóstico muy extendido en esas 33 páginas y está muy bien rebatida la idea de que el problema de la Argentina históricamente fue el déficit fiscal por ejemplo señalando que durante la convertibilidad ese periodo que añora mi ley nunca hubo superávit fiscal siempre hubo déficit siempre lo cubrieron primero con la venta de las empresas de todos nosotros las privatizaciones y después con endeudamiento bueno ese endeudamiento que condenaba al Verdi ya allá por los albores de la patria los albores de la república bueno es el endeudamiento que nos trajo hasta acá que Macri llevó adelante con Caputo como ministro de finanzas y después como presidente del banco central pero que el frente de todos no supo denunciar o no pudo enfrentar o no quiso organizadamente desarticular como en todo caso si ha hecho en ocasiones anteriores el peronismo Argentina se asoma a este abismo licuador de los ingresos y los ahorros porque pasó eso antes obviamente porque pasó el frente de todos pero también porque pasó el macrismo con su mega endeudamiento pero las decisiones que está tomando mi ley en este momento tienen también sus consecuencias sobre la actualidad y una de esas es esta expropiación que como digo puede llegar a los ahorros pero ya está en los salarios la devaluación salarial de diciembre es inédita en la historia y de eso tenemos que empezar a hablar más pasaron cosas cosas hasta las 16 con Alejandro